y así amigos miren como pueden ver yo acabo de venir del mall de comprar de esta tienda y les voy a compartir que lo que yo compartí y el precio que está súper 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 bueno para que si usted le gusta ir de compra esta tienda corran por lo suyo hay muchas cosas en especial en este momento porque viene el día de la navidad y les voy a compartir que lo que yo agarré en el día de ahora que yo lo uso a diario aquí en mi hogar para el uso de lavar nuestras manos en el baño voy a poner ahí en el zinc para mí y mi familia fíjense que yo este el jabón que estoy usando en el baño para lavar las manos y les voy a compartir cada uno les voy a mostrar perdón cada uno miren aquí tengo este que este es de winter citrus y ahí está mira bath and body works a mí me gusta mucho esta tienda este es uno aquí tengo el otro ahí está es candy apple aquí tengo estos de estos son mis favoritos porque son con aroma de caballero a mí me encanta mucho las lociones las cremas y el jabón para la mano con olor a caballero está súper súper rico rico el sabor el olor perdón al sabor que tengo otro está muy este es para cada olor a caballero también que está este otro como les digo es navidad ya viene las ofertas navideñas aquí está el otro este también huele muy pero muy rico y pues aquí viene lo bonito mira esto cuesta siete dólares con cincuenta centavos cada uno miren ahí está pero la cosa que yo les quiero compartir es que ustedes compran cinco de un solo le sale a cinco dólares cada uno se ahorran dos cincuenta pero si usted quiere comprar solo uno individual le va a costar siete dólares con cincuenta centavos nada más en esta ocasión yo agarré los cinco para ahorrar me quiero ver dos cuatro seis ocho diez como doce dólares doce tres doce fichas casi los tres de dólares yo me agarré los cinco este el jabón que yo uso aquí en el lugar para el uso de la mano de nuestras manos en el baño y pues de aprovechen la oferta así es que les quise compartir si usted le gustan estos jabones para el uso de su hogar en el baño corran por el suyo estas tiendas la mayoría están adentro del molde y es bastante body works es también esta es y ahí está así es que quise compartir con ustedes esperando les haya gustado gracias por haber acompañado este fue un vídeo corto y compartiendo con ustedes con mucho cariño gracias por su apoyo y nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima